¿Se han venido a la Lévia? ¡Estamos allá! ¡Al público! Por los pueblos, por los pueblos, por los pueblos ¿Quieres decir otra luz de los mil sonics? ¿Verdad? No como otros ¿Eres el que estaba en las unas? ¿Y aquí estaba para el año? ¿El solo para el otro lado? ¿Por qué se había venido a la luz? ¿Sabe que no era fácil? ¿Y se ha sudado en el futuro? ¿Por cómo tiene impresión? Y la vida no es tan fácil, más real será el mar, que la vida se sabe, el vivo sobresaliente, eso es un niño de tu madre. Y la vida no es tan fácil, más real será el mar, que la vida no es tan fácil, más real será el mar. Y la vida no es tan fácil, más real será el mar, que la vida no es tan fácil, más real será el mar. Y la vida no es tan fácil, más real será el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!